Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos la revisión del episodio número 6 de la tercera temporada de Drácula. Muchas gracias por pasar. Recuerda escuchar mi podcast en privado con Anika. Ahí tengo siempre material exclusivo que no toco acá en YouTube. Me puedes escuchar en todas las plataformas de audio habidas y por haber. Suscríbete a este canal, te lo voy a agradecer de todo corazón. ¡Ya comenzamos! Y esta semana el capítulo de verdad me super encantó. Estuve tan feliz de inicio a fin porque sentí de que todo tuvo su momento y cada sección que tuvo este capítulo no fue como que muy demorada. O sea, es como que todo estuvo en un buen tiempo, el timing estuvo siempre en punto, no hubo tantas conversaciones, no hubo tanto drama, no se demoró tanto todo lo que fue el main challenge, que era la sesión de fotos, el floor show estuvo también super en punta. O sea, de verdad que wow, mis respetos. Me encantó que estuviera la actriz de la película Hereditary, que si no la han visto se las recomiendo porque es una de las mejores películas de terror que he visto en los últimos tiempos, sobre todo en esta especie de terror que es mi favorito, que es el terror inteligente, ese que no te saca el miedo solo con un grito, sino que te hace pensar y de verdad pues poner a funcionar las neuronas. Vean la película, se las super recomiendo. Y bueno, nada chicos, pues comenzamos con el War Room de acá de Dragula, que obviamente me imagino que no se llame War Room porque nos van a estar copiando las palabras de Hereditary, pero bueno, ahí ustedes saben, en los sarcófagos. Y bueno, pues ahí como vemos las chicas se reúnen, como pueden ver yo no estoy loca, el mundo pensaba igual que yo, de que ya Hollow Eve era momento de que se fuera, ya estaba muy pesada, muy engreída, ella pensaba que era la única pues que tenía siempre la razón de que su drag era el más perfecto y más artístico y de cierta manera era como que intentaba indirectamente quitarle validez al drag de sus compañeras. Pero bueno, ya se fue a la verga, entonces todo el mundo estaba super contento cuando vieron entrar a Eva Destruction que logró salvarse y pues entonces las Bulet llaman a todas al Main Stage y les comunican de que en esta semana les corresponde hacer looks de terror en hospitales. Entonces les explican que se van a tener que hacer una sesión de fotos en un hospital abandonado, embrujado y que también para el Main Floor, para el Main Show, pues van a tener que hacer el Floor Show este donde van a tener que estar igual vendiendo, haciendo un performance con los looks. Entonces, bueno, nada chicos, como vuelvo y repito, me encantó cada momento, sobre todo cuando estuvimos ahí, mientras las chicas se preparaban y pudieron entre ellas conversar, adoré el momento donde la chica esta, la Luisiana Purchase, pues ella explica de verdad, o sea, de dónde viene, por todo lo que ha atravesado, por todo lo que pasó y les juro que de verdad eso me tocó tanto que se me fueron hasta algunas lágrimas. Y también, pues bueno, vimos una parte más suave de Dolly Black, que también aseguró de que tuvo un pasado muy tormentoso para que sus padres aceptaran quién era ella. Y, pero bueno, aún así, aunque esta historia estuvo también muy triste, fue algo que me tocó de cerca, nada se compara, pues bueno, a la experiencia de vida que contó Luciana Purchase, que de verdad que fue increíble. Y siento que, wow, es ahora mismo una persona que tengo como que muy cercana a mi corazón. Y entonces chicos, así comienza el Floor Show. Tengo que decir que en esta semana en general, es como que cada quien hizo un trabajo decente, pero que es lo que sucede cuando en Drágula a ti te exigen este tipo de look. Y es que hay una línea divisoria muy estrechita entre caer entre lo que es como que casi que un disfraz de Halloween y poder llevarlo ya a un nivel más artístico, más creíble y muy poca gente de verdad lo pudo lograr. Obviamente, para mí, la mejor, sin pensarlo ni siquiera dos veces, fue Landon Sider, porque ella le pudo dar ese toque oscuro, grotesco, que me diera ganas de vomitar, pero que se viera real. Yo en ningún momento lo vi mal fabricado, mal elaborado, no lo vi, o sea, como que se veía disfraz de Halloween, algo que ella compró en Party City, de verdad que se veía súper bien trabajado, súper bien pensado. La viscosidad que salía de su cabeza con parte de su cerebro afuera. Todos los apliques que se puso, o sea, lo que es las prótesis. De verdad que ella se nota que no vino a la competencia a jugar. Yo siento de que ya es momento de que los Bule pues se hayan percatado de que obviamente es ella quien merece ganar esta temporada. En el caso de las otras chicas, Dolly Black, de verdad que siento que una vez más que sigue estando bastante limpia. Ella, yo siento que en el pasado ha sido criticada injustamente, porque no siento que a veces lo ha hecho tan mal como lo han querido ver, o sea, con las críticas. Pero bueno, esta semana ella de verdad que también fue bastante creativa. Me encantó toda esta idea de la sanguijuela, como que ella era, o sea, una persona infestada por una especie de virus y se estaba convirtiendo en una sanguijuela. Me acordó muchísimo pues todo este libro famoso donde este hombre, que ahora no recuerdo cómo se llama, sube una metomorfosis y creo que se convierte, no sé si es en una moca o en una cucaracha, pero bueno, sé que eso yo lo vi en la escuela en Cuba. Y bueno, de verdad que ella me gustó muchísimo. Ahora, yo siento que a Luciana Purchase es como que le pasaron un poquitico la mano, porque ella al final del día no estuvo mal, pero tampoco estuvo bien. O sea, si tú te pones a analizar, por ejemplo, a Luciana contra Madeline, que fue quien acabó en el Baron, no había muchas diferencias entre los Luz de ambas, porque los dos estaban careciendo de mucho. Pero parece que como ella se abrió abiertamente y estaba muy sentimental en este episodio, decidieron dejarla salvada para que así, tú sabes, como que no traerla tan abajo. Y pues en el caso de Eva Destruction, yo siento de que ella cada semana que pasa, en vez de fortalecerse, más bien se está debilitando. En su caso, estaba muy buena todo lo que era la idea, todo lo que era el concepto, pero la ejecución estuvo bastante mala. Para mí se vio demasiado disfraz, demasiado fiesta de Halloween. No era algo que yo esperaba acorde, o sea, digamos, como que el respeto y lo que yo tengo como expectativas respecto a lo que es la figura de Eva Destruction. Por otra parte, tengo que decir que Madeline Hatter, pues de verdad que ya siento que está agotada su calidad artística, lo que tiene que ofrecer dentro de la competencia. Obviamente estuvo en el bottom, con lo que estoy súper de acuerdo. Y por otra parte, tenemos el caso de Priscilla Schamberg, que también me pasó un poco como con Eva. Vi súper importante lo que ella estaba transmitiendo, le haya sentido, tenía una historia. Era de verdad, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Un concepto, una idea genial, pero la ejecución estaba súper pobre, súper mal confesionada, mal elaborada y de verdad que bueno, sobre todo con toda la parte de lo que era el estómago, que se le veía las prótesis mal puestas al cuerpo y de verdad que le faltó muchísimo. Entonces era muy grotesco del cuello para abajo, pero la cabeza se veía más específico, así como que de los face painting, esto que le hacen a los niños en los malls cuando los llevas a pasear los domingos. O sea, era como que me chocaba su cabeza con el cuerpo. No iban tan a fin, digamos. Y bueno, estoy también súper de acuerdo esta semana con las decisiones del jurado. Siento de que he hecho, ha sido la semana en la que mejor se ha tomado la decisión de quién gana y quién va al barón. Landon Sider se llevó el éxito, por lo que estoy más que feliz porque ella era de verdad la que barrió con el reto. Y por otra parte, Marilyn Hatter y Priscilla Chambers se tuvieron que ir a la exterminación. En este caso, parte del main challenge era, como les había dicho hace un rato atrás, hacerse una sesión de fotos en este hospital abandonado. Y de verdad que bueno, todas las fotos estuvieron súper buenas, pero para mí, mis dos favoritas fueron las fotos de Landon Sider y de Dolly Black. Solo para dejarlo ahí, por si a alguien le interesa mi criterio. Y bueno chicos, el reto de la exterminación lo hallé bastante creativo, estuvo interesante. Las chicas tenían que rescatar partes de un cuerpo humano sin que tocara los cables o si no les iba a desprender una descarga eléctrica de 6.000 voltios que obviamente no las iba a matar, pero sí les iba a dar, como decimos en Cuba, un buen chuchazo. Y entonces nada, como pudimos ver, yo sentí que Marilyn es como que sobrellevo mejor el reto de exterminación. Ella estaba que todo le valía verga, ella estaba ahí súper feliz, realizada, cogiendo sus corrientazos, pero siguiendo con lo que era el reto de la exterminación, por otra parte, sentí que Priscila se metió demasiado en su cabeza, estaba como que un poco agresiva, se estaba dejando casi que vencer, dejándose caer, pero de cierta manera, al final, bueno, igual lo logró tal como lo logró Madeline Hatter. Yo siento que como parte de lo que es el reto de exterminación, pues yo personalmente quizás hubiera salvado a Madeline Hatter porque siento que fue la que tuvo más valentía para enfrentar el reto de exterminación, pero si me voy a lo que es ya, digamos que lo que ha sido el paso de ambas por la competencia, lo que han hecho, lo que han dado, que han ganado, que han perdido, obviamente, pues Madeline, aunque sí, es más agradable a la vista que Priscila, pero bueno, ya es demasiadas semanas en el Baron, es siempre lo mismo y lo mismo, no se sale tanto de su personaje, sin embargo, Priscila, la hemos visto ser camaleónica, multifacética, y obviamente, ha ganado retos, y ha estado también en el top en algunas ocasiones, por lo que, por trayectoria, ella de verdad que sí, siento, era quien merecía se le diera la oportunidad para el momento de la muerte de la eliminada, que obviamente fue Madeline Hatter, me encantó cómo revivieron la escena, una de las más de hechos contradictorias y que tuvieron también super que al público atentísimo, en la película de Eddie Terry, pues ella iba dentro del carro con una de las bullet que jamás se le vio la cara, pero obviamente era una de ellas manejando, y entonces, pues bueno, la Madeline saca la cabeza y choca con un árbol y se la corta del tiro, y esto, vuelvo y repito, es una referencia a la película de Eddie Terry que su protagonista estaba de hecho como jurado en el capítulo de esa semana, y si la película no la han visto, vayan a verla porque está espectacular, para que vean de hecho en la película quién es la que pierde la cabeza como la perdió Madeline Hatter, no les voy a dar un spoiler, pero tienen que ver la película porque de verdad que está impactante, y así finaliza esta revisión, me encantó el capítulo, como siempre la producción espectacular, la edición, todo, los hermanos Boulay lucían espectaculares, bien perras, y de verdad que estoy muy feliz con lo que va quedando del show, me imagino que quizás queden dos, tres capítulos más y será todo, y bueno, pues entonces así me voy despidiendo, síganme en Instagram, Twitter, Facebook, Firework, en todas estas redes, me encuentras por Anika Leclerc, comenta, siempre te contesto, regálame un like si te gustó el video, y si no, pues igual un dislike también ayuda, nos vemos muy pronto, chao, chau,